El sistema de televisión en Granma se complace en compartir una variada propuesta de programación, espacios recreativos de información y entretenimiento, todo porque estamos siempre en tu realidad, en Modo Verano. Y en Modo Verano también está la empresa provincial de la música y los espectáculos Sindogaray, recibo con mucho placer a una amiga de siempre, Lisandra Chavarrida, algo que es su especialista en comunicación. Bienvenida, Lisi. Y bueno, llega el fin de semana, se está casi acabando el verano y sabemos que la empresa, como siempre, está bien activa. Sí, bueno, continuamos en este Modo Verano y varias unidades artísticas también se han ido presentando por diferentes municipios y podemos compartir que mañana Yacaré se estará presentando en Medialuna. Y swing caribeño se estará presentando en los carnavales, se están desarrollando los carnavales de Guantanamo, donde tenemos tres orquestas swing caribeño que se estará presentando y el maestro Cándido Pabré y su banda también, así que, y la original se estarán presentando también por estos días en lo que es Guantanamo y San Luis, específicamente. Comentarles a todos que nos seguimos insertando en las actividades del Sábado de la Cubanía con diversas ofertas. Empezamos el sábado alrededor de las siete y media con la presentación del órgano Puro Sabor en la Casa de la Cultura, en los frentes de la Casa de la Cultura y alrededor de las diez de la noche se presentan Chacho y sus muchachos. Por su parte, en Luz Vázquez y en la Universidad, podemos disfrutar de las buenas opciones gastronómicas y de la actuación de Mirelis Herdía. Para los románticos, los invitamos a que visiten nuestro piano bar con diversas opciones y la buena música romántica y la presentación del grupo Ébano. Una de las cosas muy importantes con este cierre de verano que vamos a poder disfrutar los grandes meses es que se va a reabrir el vallán con todo un espectáculo musical. Los estamos invitando a partir todo, va a empezar el domingo, que se reabren las puertas del vallán con, empieza a las cuatro, pero bueno, el espectáculo. De vuelta acabaré con la compañía del maestro Wanchi. Wanchi, que ya estuvo por acá. Así que esta, bueno, es una de las opciones que tenemos, se acaba el verano, pero bueno, esta es una de las opciones que, bueno, al final se pudo rescatar, puesto que, como todos sabemos, el mundo del cabaret últimamente no estaba para diferentes públicos. Nuestra provincia está ávida de eso, de que vayas personas disfruten de estar sentados, disfrutar de la buena música, la gastronomía. Y bueno, vamos a abrir con esto. De vuelta acabaré con la compañía del maestro Wanchi, que ya es a partir del domingo. Y además, rescatar el tema de los juegos de participación. Por ejemplo, ahí, ahora que hablas del Centro Recreativo Cultural de Legrán, el vallán, el día 31, sábado, se estará presentando la agencia de arte y moda del maestro Julio Chacón a las 5 de la tarde, con un festival, modo verano. Estamos hablando de un festival de DJ, en el cual también estaremos realizando ahí juegos de participación y otras propuestas para amenizar este local, que fue mucho tiempo de la compañía del maestro Chacón. Estamos hablando de Cabaret Dance Cuba. Ahora se va rescatando y se van integrando los distintos shows que tenemos en vallán. Así que es una gran noticia. ¿Qué más tienes para nuestra familia de la mesa, que está con esos deseos de llegar a las fiestas populares? Si tienes algo previsto para eso. Bueno, la dirección del gobierno y el partido están organizando ya todos las diferentes áreas. Y ya el jueves estaremos dando aquí todo lo que es ya la participación, la programación, ya final de cómo se va a organizar estas fiestas populares. Y el próximo fin de semana en todo eso estará desarrollando el manzanillo. Así que yo pienso que los gran meses, aparte de que hemos disfrutado todo un verano, vamos a cerrar por todo lo alto. Unas fiestas populares y reabrir nuestro cabaret en vallán. Bueno, muchísimas gracias Alisandra. Esperamos que todas estas propuestas lleguen a la familia y puedan disfrutarla juntos y en modo verano.